¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gazales amigos en los caprichos! ¡Evíamos dos a una para otro camino! ¡Seremos los hijos que nunca deseaste! ¡Seremos salvajes seres indomables! ¡Existencias violadas! ¡Por todas mis tiernos han sido robadas! ¡Evíamos y de verdad! ¡Por todas mis tiernos han sido robadas! ¡La vida la que aspiramos no existirá! ¡De las temistas y ruinas de tu sociedad! ¡Hasta que este mundo se va a tumbar! ¡Destruiremos todo lo que nos destruye! ¡Existencias violadas! ¡Por todas mis tiernos han sido robadas! 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 ¡Montenado a la vida la que se va a tumbar!